Si te gusta la playera que estoy usando Date una vuelta por colegashop.com Y con el código preventa Obten un 25% de descuento en tu compra En tu grupo, ¿cuántos pasaron ahí? Con esa materia Yo creo que la mitad Nosotros no me acuerdo, pero también Me acuerdo que Si nos iba de la chingada, la neta Y si pasamos bien poquitos Yo saqué, de hecho, yo saqué como 80 y tanto Yo saqué 71 Y cuando vi, pues dije, o sea, pues está bien Y cuando me doy cuenta, bestias de los más altos Que hay esta madre No sé si fue el más alto, no lo creo Pero había como de ochenta y tantos Ya era bestia Sí, sí, sí Noventa nos acabas No, nadie No había manera Ajá Sí, o sea, sufuese Un poco tapar con pared Hace cuenta que, por ejemplo Hay ciertos maestros Que te la dificultan Porque quieren A veces es como si fuera un volado No es que Así lo siente uno, no Este, desde este lado De la moneda Siento que hice bien Pero siento que no hice bien Pero está en tu No sé en qué te juzgas En qué te pasas para Para sacar No sé Desde setenta Me gustaría saberlo, la neta Porque, por ejemplo, los exámenes que ponía Hasta cierto punto Sí eran Eran complejos O tenían su chiste Pero Pero se podían hacer Se podían hacer Y de hecho Pues no era Decir así Tampoco nos pasó así Un criterio de evaluación Que dijera Ah, pues si en el examen Te va de la fregada Pues te repruebo Porque ahí O sea, también cuenta Lo que es la asistencia Trabajos Estar participativo Y la verdad Pues nos puso lo que él quiso Yo creo Yo me acuerdo que me puso Me tachó una respuesta Nomás porque él quería Nomás porque Resolvió una integral directa Decía Era U a la N Era U a la N Y así estaba la integral U a la N Y la puse Le escribió el resultado así Tastazo Y los pasos Y bajó veinte puntos Por eso Por ejemplo Yo me acuerdo que una vez Con ese maestro Hubo un problema ahí Con los de True Porque Creo que En el momento de tachar Las unidades Creo que no le había puesto Kilogramos en un pedazo A un vato Creo que sí Y por eso Reprobado Y el otro tenía el examen igual Y sí le había puesto kilogramos Creo que ochenta le había puesto Sí, sí O sea, por una cuestión Era exagerado El puntaje que bajaba El puntaje Y es que ese vato Para los que están en el técnico Decían que Como decían El dicho ese que anda Que cien es para Ah, sí Que Setenta No me acuerdo Pero setenta es para Para ustedes Para ustedes Ochenta para un muy buen alumno Noventa para el maestro Y cien para Dios Sí, cien para Dios No, pues Nos conformamos Con lo que nos diera Con pasar Con pasar Es de hecho Pues en toda la carrera Con pasar es pasar Bueno, pues sí No, a pesar Yo siento que Del cuarto semestre Atrás Es como Pasa 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 No más Y como que De ahí en adelante Era como Pocate en aprender Ya estás para fuera De hecho No sé si Esa técnica La hayamos aplicado todos Porque yo me acuerdo también Que Pues en cuarto semestre Fue cuando me tocó A mí trabajar Ese semestre No perdí nada Pero pues Me tocó pasar Todas las materias Así que estaba muy bien Y llegué al quinto semestre Y dije No, pues ya Es hora, ¿no? Porque me acuerdo Que estaba una materia La de La de Mecanismos Y la de físico 1 Y dije Ah, esto está O sea Está potente Y dije Si me vuelven a pasar Unas cosas así Yo trabajando Sin aprender nada Va a estar cabrón Yo siento que En el mecanismo Casi no No sé La pasé de noche Físico también Entonces ¿Dónde aprendí Físico-química? Con el 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 Desde que Desde que Siento que Me cayó El 20 No sé Es como De que Las cosas Que sacaba Era lo que Realmente me había sacado La neta Con lo que Calificaba Sí, y por ejemplo Ya en quinto semestre Si no te ponías las pilas Ya era Molirte No, güey ¿Qué haces en quinto semestre? Con esta madre De fenómenos ¿Cómo se llama? Balance Yo reprobé esa cosa ¿Lo reprobaste? Yo sentí que fue un volado La neta Neta Sí Era Así sentía yo Que era de De porque Pero pues ya Me tocaba Reprobar No, pues La neta La materia Esa estaba Mis respetos No te voy a decir Que saque Porque no te sientas mal Pero No, sí, sí Sí supe Sí supe